Hoy estamos conmemorando un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y bueno, nosotros como peronistas, como mujeres, quisimos también estar presentes en este día con este pequeño, no sé si presente o este pequeño plantín que queremos entregarle a algunas mujeres formoseñas que circulan acá por la avenida, solamente para que nos agasaje en cierta forma, es muy pequeño lo que podemos hacer, porque también tenemos que tener en cuenta que históricamente este es un día que muchas mujeres lo conmemoran como un día de lucha por los derechos de las mujeres. Así que hoy estamos presentes acá, tanto mujeres como hombres, tratando de hacer este pequeño gesto con nuestras queridas comprovincianas, sobre todo en esta tarde tan especial. No podemos desconocer que en nuestra provincia las mujeres tenemos un lugar preponderante, hablo en tenemos por la función que me corresponde, el lugar que tengo, puedo decirlo en viva voz que las formoseñas tenemos un protagonismo activo, tanto en la vida política como en la vida social, laboral. Esto creo que es necesario resaltar nuestras mujeres paiperas, nuestras mujeres campesinas, nuestras mujeres que luchan todos los días con diferentes situaciones. Entonces hoy, si bien no es un día que podamos decir que tendríamos que celebrar, pero también es un día en lo cual tenemos que reivindicar y sobre todo poner en resalto la figura de nuestra mujer, tanto argentina y en especial formoseña.